¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Benjamín. Les quería compartir esto muy rápido. El día de hoy me puse a trabajar en unos nuevos destapadores magnéticos como este. Es una pieza de madera que en el interior tiene un imán y eso hace que capture las chapas de las botellas. Y nada, les quería comentar que al menos en el lugar donde yo vivo se me ha hecho un poquito difícil conseguir de estos destapadores. Fui a ferreterías, a tiendas, a intentar comprar uno y no encontré. Este lo conseguí porque un amigo le preguntó a otro amigo que tiene una tienda y él se lo vendió y me lo pasó a mí. Pero este es un destapador un tanto moderno de la marca Coca-Cola, bastante bonito. Ese mismo amigo al cual envío un gran saludo al señor Iván, gracias. Él me consiguió este otro destapador más antiguo de Pepsi-Cola, que es el primer nombre que recibía este refresco en sus inicios. Así que voy a intentar hacerle una pequeña restauración. No es como tal una restauración porque quiero mantener ese aspecto antiguo, pero intentaré removerle el óxido y cualquier tipo de impureza. Así que lo dejaré toda la noche en removedor de óxido para ver cómo queda. Acá se los muestro más de cerca. Ahí nos indica la patente. Pepsi-Cola. Y en la parte de atrás dice Germany, Alemania. Desconozco los códigos. En realidad no sé exactamente qué significan. No soy coleccionista, pero me pareció muy bonito. El otro que pude conseguir es este. Mucho más sencillo. No tiene ningún tipo de marca. Es genérico. Y vaya, está bastante bien para realizar otros proyectos y utilizarlo. Bien, yo voy a utilizar este removedor de óxido. Este es de la marca Químicas de Centroamérica, pero tú ya podrás utilizar el de la marca que prefieras. Estas son las instrucciones. Podemos aplicar el removedor a la pieza superficialmente con una brocha, pero yo prefiero hacerlo por inmersión, sumergiendo la pieza completamente. Obviamente este es un producto delicado, así que hay que tener cuidado. No hay que tener contacto con él, utilizar guantes o tener mucha precaución. Otra alternativa es utilizar vinagre blanco de cocina y bicarbonato de sodio. En este momento no tengo bicarbonato de sodio y por eso voy a utilizar el removedor de óxido. Además de que quiero probarlo una vez más. Ya lo he utilizado, pero quiero probarlo con estas piezas a ver qué tal funciona. Sin embargo, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son una excelente opción. Puedes llenarlo hasta la cantidad que necesitas, sumerges la pieza y le agregas bicarbonato de sodio. Lo dejas actuar un par de horas y eso va a remover el óxido. El efecto es prácticamente inmediato. Puedo ver cómo el metal reacciona con este químico. Y bueno, lo dejaré actuar varias horas. Bien, ya pasaron más de 12 horas. He tenido sumergidos los destapadores todo este tiempo. Voy a pasar a retirarlos. Qué curioso, al pasar el cepillo se está volviendo de color negro. Tiene un olor muy fuerte. Tiene un aspecto muy interesante. Me agrada. Bien, aquí los tengo. Los he estado lijando un poco con esta lija para metal, para remover cualquier suciedad. Aunque bueno, el removedor de óxido funcionó bastante bien. Aún no me decido si dejar este tal cual, con este estilo así desgastado, que en verdad no me molesta. Me gusta mucho. O quizás lo pinte con algún aerosol para protegerlo, no lo sé. Y este es más sencillo. Este sí lo voy a pintar. Este es como de aluminio. Es mucho más frágil. Este se siente que es de un metal diferente. Es más pesado. Este es más pesado. También este otro de color dorado. Uno de color negro. Y tengo este que es transparente. Bien, actualización. Acabo de aplicarle este barniz que es transparente. Y me gusta como se ve. Simplemente le da un recubrimiento que lo protege. No le cambia el tono. Así que voy a aplicar este. Así que voy a aplicar este. Terminé fabricando tres de estos, pero me hace falta un destapador. Voy a tener que conseguirlo. Voy a encargarlo porque no tengo uno en este momento. Así que, bueno, queda pendiente ese. Así que, bueno, queda pendiente ese.